El Land Rover Defender 130 SE 2023 ofrece lujo y capacidades todoterreno excepcionales en formato extra largo, ofreciendo capacidad para 8 pasajeros adultos en configuración 2 más 3 más 3. El Defender SE 130 vendrá con dos opciones de propulsión, una de ellas la P400 con un motor de 6 cilindros de 3.0 litros asociado a un sistema de micro hibridación de 48 voltios. La otra versión, la D300 turbodiesel de 6 cilindros también de 3.0 litros con un sistema de micro hibridación. El nuevo Land Rover Defender 130 SE 2023 ofrece lujo y capacidades todoterreno en formato extra largo. El ícono 4x4 de Land Rover cuenta ahora con una tercera opción de carrocería. Land Rover suma ahora el Defender 130 SE, un modelo más grande y con capacidad para llevar hasta 8 adultos en configuración 2 más 3 más 3, aunque también se ofrecerá una versión de 5 asientos, mejorando levemente su capacidad de carga. Obviamente que el modelo es un Defender, por lo que no solo toma la base arquitectónica D7X, un monocasco de aluminio intensivo con una altísima rigidez torsional y parte de las mecánicas de sus hermanos más chicos, sino también su diseño cuadriforme y moderno. Eso sí, el modelo se ofrecerá con una paleta propia de colores, donde destaca como exclusivo un rojo Sedona, pero también un paquete negro brillante extendido que proporciona un diseño exterior con acabado satinado. Otro punto que se destaca nítidamente es su despeje al piso de 290 milímetros, su capacidad de vadeo de 900 milímetros, su ángulo de ataque de 37.5 grados, su capacidad de carga de 750 kilos por detrás de la tercera fila de asientos y capacidad de remolque de 3 toneladas. Para mantener el diseño clásico de la parte trasera del Defender y mantener parte de sus atributos off-road, los ingenieros de Land Rover han recortado la defensa para mejorar el ángulo de salida. Ahora a 28.5 grados, mientras que el frontal con luces LED fueron rediseñadas. Una cubierta rígida del color de la carrocería para la rueda de repuesto está disponible, lo mismo que los rieles de techo negros, y a ellos se suman varios paquetes de accesorios denominados Explorer, Adventure, Country y Urban Fold, cada uno con distintos elementos. Más allá del diseño interior, el habitáculo del Defender 130 suma nuevas soluciones de almacenamiento pensadas para las tres filas de asientos. Hay nuevas opciones de colores y materiales, cuenta con pantallas más grandes para el panel de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento PV Pro de 11,4 pulgadas, sistema de purificación de aire 2.5, así como las propuestas tecnológicas para el sistema de chasis, suspensión neumática electrónica y sistema de tracción. Y si hablamos de su mecánica, el Defender 130, al igual que los Defender 90 y 110, está disponible con dos sistemas de propulsión microhíbridas. El primero, el P400 a gasolina, parte con un motor Ingenium de 6 cilindros y 3 litros asociado a un sistema Mile Hybrid, MHEV. Se trata de un generador de arranque integrado en el cinturón de 48 voltios que recolecta la energía de frenado y desaceleración. El Defender 130 P400 ofrece 400 caballos de potencia, permitiendo hacer 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 6,6 segundos. El Land Rover Defender 130 está disponible inicialmente con 5 niveles de equipamiento, SE, X-Dynamic, X-Dynamic HSE, X y First Edition. Este último solo se puede pedir con el motor de gasolina y tres combinaciones de colores para la carrocería. Esperamos el 11 de junio en la corrida aniversario de la revista Clase A conmemorando sus 15 años de vida institucional. Bueno, como Raúl mismo dijo, el 11 de junio te esperamos a vos y tus amigos para poder participar de esta actividad deportiva que se va a llevar a cabo, como ya dije, en dos modalidades, 5K y 10K, con la brillante oportunidad de volver a tu casa con un vehículo 0 kilómetro. Bueno, estamos llegando así al final del programa y queremos agradecer a CISA, uno de los concesionarios de la red Chevrolet aquí en Paraguay en el marco de lo que fue y lo que es la llegada y la presentación oficial de la nueva pick-up compacta de Chevrolet. Estamos hablando de la Chevrolet Montana. También te recordamos que puedes escucharnos todos los sábados de 1 a 3 de la tarde en el programa Road Trip, la versión radio de Clase A por la 100.9 FM Montecarlo. Bueno, como siempre también le invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también del Twitter, que se suscriban a nuestro canal de YouTube que está como Revista Clase A y también que se suscriban a la Revista Clase A en su edición número 117 que ya está disponible en el mercado paraguayo. Se pueden suscribir a través del 0183-388-160. Nos vemos la próxima semana con la mejor información del mundo motor aquí en Clase A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!